¡Hey con W's! ¿Cómo están? En el video de hoy vamos a reaccionar a la nueva canción de Katy Perry. La primera que sacó fue la de Just Because He's Over It Doesn't Mean He's Really Over It. Un rolón. Yo pienso personalmente, mi opinión personal de corazón es que esa es una de las mejores canciones pop que han salido en el año, si no es que la mejor, porque esa canción es perfección pop. Era justo lo que yo quería. Es el tipo de música pop que amo recibir de Katy Perry, porque Katy hace muy buena música pop. Y eso era música pop, ¿ok? Ahora sacó con una que se llama Small Talk, que no sé qué esperar, porque he visto críticas como que buenas y como que malas. He visto que a algunos fans sí les gustó mucho, a otros no tanto. Lo que sí he notado que pues no a todos les gustó tanto como les gustó la de Never Really Over. Entonces me da un poco de miedito esto. Todavía no tiene video, solamente es la canción. Vamos a escuchar primero la canción solamente y luego vamos a ver el lyric video para pues no perderme nada de la letra, ¿verdad? Se llama Small Talk Bitch, o sea, plática pequeña. Así como cuando quieres platicar con alguien, pero como que no hayas qué decir y nomás empiezas a decir cosas así como que tonteras que no le importan ni a ti ni a la persona con la que estás platicando, pero ahí están platicando, pues. Yo solo espero que la canción me guste, no tengo expectativas. No es como que espero una nueva versión de Never Really Over, o sea, no espero como que una canción que me guste tanto. Ya no espero tanto, ya no espero nada, ya me da miedo porque la gente dice que no le gustó tanto. Ya no sé qué esperar, no sé qué pensar, pero vamos a escuchar en este momento. ¿Significa esto que ya viene un álbum de Katy? Ahora sí, este es como que el segundo single, porque cuando salió Never Really Over no sabíamos si iba a salir un álbum. Ahora ya sacó un segundo single. ¿Viene un nuevo álbum o no? ¿De qué se trata? Vamos a escucharla, 1, 2, 3, a ver. Me gusta eso. Ok, ya pasó el corito, ¿verdad? Ese era el coro. Esa parte me gusta. Es mi parte favorita de la canción hasta ahorita. Strangers to lovers to strangers. ¡Uh! Como que me gusta. Smart ass. Está diciendo bla bla bla. Dana Paola is shook. könntie la guitarra de la canción. No sé cómo sentirme con esta canción. No sé, no es lo que estaba esperando. Definitivamente no es para nada lo que estaba esperando Está rara, porque no creo que me haya gustado tanto O sea, no siento que me haya gustado tanto la canción Siento que estuvo como normal O sea, normal Pero creo yo que es de esas canciones que entre más la escuchas Sí te va a gustar Siento que si la escuchas, es una de esas que crecen en ti, pues Y creo que sí puede llegar a un punto en el que la voy a disfrutar Ahorita está medio rara Porque no sabía qué esperar después de Never Really Over Que me parece increíble Y la neta, pues es que no la da con esa canción No le llega a la talla Never Really Over es una genialidad del pop Y esa canción, pues yo no sé qué es lo que estaba pensando Sacándola justo después de esa Porque no me gustó nada comparado con la primera vez que escuché Never Really Over La primera vez que escuché aquella, sí me quedé completamente calvo Esta está como que normal, como casual Como que, o sea, pues no sé Tampoco la odié, no me molestó Y como les digo, siento que sí me va a llegar a gustar Siento que sí voy a crecer con ella Siento que sí, es como que vamos a crear una conexión después Pero después, pues, me explico después Ya que me obligué a que me gustara Ya que la escuché muchas veces Hasta que hice como que, ok, me tiene que gustar, me va a gustar Bueno, tampoco tanto No siento que me voy a tener que obligar a que me guste Siento que me va a gustar orgánicamente Pero solamente si yo la escucho voluntariamente más de una vez Y pues escucharla más de una vez Nada más es porque es Katy Perry Y porque la amo, la neta Si un artista que no conozco Y que me da igual Saca esta canción No sería algo que volvería a escuchar Pero pues vamos a ver el lyric video Vamos a ver si escuchándola una segunda vez Y viendo la letra No creo que sea necesario Porque como que la letra está muy sencilla también Y pues, no creo que se me haya ido nada importante en la letra Pero en caso de eso, vamos a ver el lyric video Oigan, y qué pedo con la parte que está diciendo bla 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 Literal, Dana Paola is shock Ubican la canción de Dana Paola Que se llama bla 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 Que se trata de que a la Dana Paola le gusta a un niño Pero que siempre que va con el niño Sale la hermana del niño a cagarle el palo Sale la hermana a querer ser amiga de la Dana Paola Y a la Dana Paola no le interesa ser amiga de la timba Ella nomás va con el novio No quiere ser amiga de la hermana del novio Pero no se calla la boca a la hermana del novio Entonces la Dana Paola le canta Bla 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 No me deja mirarlo No para de hablar Bla bla Ella no me deja en paz Me vuelve loca de atar Con su hermano quiero estar Y ella no para de hablar Bla 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 Algo así dice la canción Soy fan de Dana Paola Soy fan de Dana Paola de la infancia Bueno, ahorita también la amo La quiero mucho Pero es que ella de la infancia A mí la niña de la mochila azul era un clásico Yo la amo Vamos a ver esta cosa pues ahora con la letra Pues peor es nada, eh Minimo te saluda, güey No sé Ay, me gusta el lyric video Me encanta Kenny Siempre tiene visuales padres En sus lyric videos y sus videos oficiales Por de salir ¿Saben qué es lo que me falta? Como que un hook después del coro Después de que hay small talk A lo mejor que tuviera un beat De que es small, small talk, small, small talk Algo que le hiciera como que más de que Eh Small talk, bitch Este es el hook Bla 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 Es mi pedo Me hubiera gustado un hook diferente Porque el de bla 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 No me funciona mucho Bla 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 No me funciona mucho Pero cantándolo Bla 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 All this is doing small talk Yes, bitch Si me gusta esta canción, la neta Es que así soy yo, la neta Soy muy fácil Soy facilote Yo acepto la música que me den Oh my god Bla 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 All this is doing small talk Bla 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 Something is doing small talk Ay, si me va a gustar la canción, la neta Me gustó el videíto Siempre pasa eso Nunca confíen en mis reacciones iniciales Yo tengo que escucharlas dos veces, güey Para saber si me gusta o no, ok No es como que ahora la canción después de ver el video Ya de repente se me haga una obra maestra O muy perrona o así La neta se me sigue haciendo como que muy normal Pero siento que va a ser un normal Que si va a ser bien recibido para mí Si la voy a como que aceptar y disfrutar Y cantar y bailar De que bla 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 Pero si tengo eso Me hubiera gustado que hubiera otro hook En vez del bla 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 Por ejemplo, la de never really over Para mí lo que la hace especial Es la parte que va después del coro Porque el coro Bueno, a lo mejor el coro es ese No sé Hasta donde yo sé El coro de la canción es Pienso yo que ese es el coro A lo mejor ese es el precoro Y yo pienso que después del coro Viene el hook Que es la parte después del coro Que está pegajosa Pero a lo mejor realmente Esa parte es el coro Y lo demás es un precoro Esta no tiene ni precoro Ni hook Ni nada Ah, bueno, sí tiene precoro Esta como que me está costando trabajo Encontrarle forma El precoro de esta Es la de strangers Lovers Strangers Y luego el coro ¿Cuál es el coro? El coro se me hace muy débil Eso es mi pedo El coro se me hace tan débil Que siento que le falta un hook Para que el coro haga punch Es que yo soy un sucker de los coros Yo amo los coros de que reventados Así de que pum No, hombre, imagínate Por eso me obsesioné con el coro De la never really over Es uno de los mejores coros del año, güey Thought it was dumb But I guess it's never really over Just because it's love It doesn't mean it's really over And if I think it's over Maybe you'll be coming over again Enough to get over you ever again Es un coro que uno disfruta cantando Cuando la escuché la primera vez Me emocioné tanto Que dije Ok, me tengo que aprender esto Y cantarla Y esto le falta a esta canción Es una canción tan normal Tan equis Tan que pudo haber formado parte de Witness No por decir que Witness sea malo Yo no he escuchado Witness No he escuchado Witness completo He escuchado algunas Pero Witness tenía como que algo En su producción Que se sentía como minimalista Comparado con sus otras producciones Con coros explosivos Y con cosas así Siento que Witness lo compararía Con la producción de Sweetener De Ariana Grande Como que medio no tan reventado Monótono Y al mismo tiempo Como que sí quería hacer otras cosas Está bien raro Witness Porque parece que los visuales Están bien piratas Pero la música no tan pirata Pero al mismo tiempo Sí, pero no tanto La música de Witness está diferente Es lo que trato de decir A pesar de que yo no he escuchado Todo Witness Las que he escuchado Se sienten diferentes Y esta pues se siente como que Así como se sentían las de Witness No sé si nomás sea yo O si sea algo de todo el mundo Pero así es como yo lo siento Igual las que me gustan de Witness Sí me gustan mucho Así que creo Que esta canción Sí me va a terminar gustando después Y me va a gustar De una forma medida No me va a gustar tanto Como la de Never Really Over Nunca Pero pues Sí la voy a tolerar Y no significa que ya no estoy emocionado Por el próximo álbum De Katie Si viene un álbum nuevo Estoy muy emocionado Porque esta canción Va a crecer en mí Yo sé que sí Y mala no es Solamente es muy X Comparada con la otra ¿Ok? Díganme ustedes Qué es lo que piensan Porque me interesa Ustedes que ya la escucharon De más tiempo Más veces De más días Que yo no me he escuchado dos veces Y es lo que puedo decir Hasta ahorita Díganme cuál fue su experiencia Si están de acuerdo conmigo En este momento Díganme si la canción Sí creció para ustedes Con el tiempo O si no O si simplemente Se quedó como así Como una canción normal No creo que esta canción Se vaya a convertir En un mega hit La verdad Siento que si tenía oportunidad De eso Era con Never Really Over Pero no la promocionó tanto Le dio un buen video La canción le estaba yendo bien O sea le estaba yendo decente Y nunca la vi Que la promocionara así demasiado Nunca la vi De que fuera a un programa De radio O que fuera a No sé A cantarla De que no sé Con el Jimmy Fallon O algo así No hizo nada pues O si Yo no vi nada Yo no vi que hiciera nada Entonces pues la canción Ella misma la dejó morir Con todo el potencial que tenía Y pues no creo que esta Hacía ninguna diferencia La verdad Porque esta no tiene Tanto potencial como la otra Esta canción No más va a pasar así Como que así Como que a los que les gustó Les gustó Y a los que nunca se enteraron Pues nunca se enteraron Díganme ustedes Que es lo que piensan Aquí en los comentarios Muchísimas gracias Por ver mi reacción Quiero pasar a que le dieron Un dedito arriba a este video Quiero pensar que ya están suscritos Al canal con notificaciones activas Y quiero pensar que me dejaron Un comentario Por supuesto que ya lo hicieron ¿Verdad? Por supuesto Aquí en la descripción Les dejo los links De todas mis redes sociales Yo los veo ahí Y los veo en el próximo video Bye I'm losing my self-control Yeah, you're starting to trickle back in But I don't wanna fall down the rabbit hole Cross my heart I won't do it again Este es un reloj Es That was a time I said time I said to the line And I do I do But once in a while I trip up And I cross the line And I think of you Just because it's over Doesn't mean it's really over And if I think it's over Maybe you'll be coming over again Enough to get over you ever again Disfruto tanto cantarla, güey Es que está divertida de cantar Porque está bien rápida Uno se entretiene cantando Oh, we were such a mess But wasn't it the best Never really over Just because it's over Doesn't mean it's really over And if I think it over Maybe you'll be coming over again Os amo plebes, bye